Es un amor que me hiere, un dolor que no cesa Que no hace las bases, duele mi cabeza, lastima mis ojos Coneando los robos y haciéndome llorar Solo sabe la noche como se desvela Con un hombre que nunca ha dejado de amarlo Todas las palomas son las que regresa Y algunas que no vuelve más Quisiera llamarme el orden que tu corazón Quisiera su lúgula en mi dirección Quisiera que un beso tuyo me haga sentir Que conmigo es la persona que quieres vivir Ay no te vayas, que como yo Tiene que amar en la vida Cuando no te tengo Nada funciona, el mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me falta se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, eso es una garantía Tengo un motivo muy fuerte pa' llenarme de tu luz Tengo una pena vigente que solo la juras tú Tengo un cielo disperso entre griseña azul Yo tengo un ángel que muere cuando le faltas tuyo Tengo momentos que quisiera borrarte De la paz de mi mente Para no extrañarte Hay quien me cura para amarte solo un poco Es que sin ti no tengo nada Contigo lo tengo todo Ay no te vayas, que como yo Nadie te ama en la vida Cuando no te tengo nada funciona El mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me falta se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, eso es una garantía A tu favor No es mentira mi vida Tú eres todo lo que tengo y gracias a ti tengo todo lo que soy No te vayas, que te amo mucho, mucho, mucho Tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes Quisiera llamarme en orden que tu corazón Quisiera su fúgula en mi dirección Quisiera que un beso tuyo me haga sentir Que conmigo es la persona que quieres vivir Ay no te vayas, que como yo nadie te ama en la vida Por todo donde tengo nada funciona El mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me faltas se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, eso es una garantía La alegría La alegría Oh, esto es puro sentimiento Con el mejor de todo esto Nando Pro ¿Y quién te canta, mami? Tu chacal de la bachata Pum, 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 pum El corazón me hace pum, pum Pum, 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 pum El corazón me hace pum, pum Pum, 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 pum El corazón me hace pum, pum Pum, 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 pum El corazón me hace como aún si me faltas tú Si me faltas tú Si me faltas tú No te vayas No te vayas